¿Qué es la resolución 0056 del 29 de enero del presente año? ¿Qué es la resolución 0056 del 29 de enero del presente año? ¿Qué es la resolución 0056 del 29 de enero del presente año? ¿Hasta cuándo va esta resolución? La resolución va por todo el periodo del fenómeno del niño hasta que pueda ya superarse la emergencia que está viviendo el país de sequía, pero adicionalmente lo que se quiere es que a entrada de cada verano la corporación emita la misma resolución prohibiendo en el departamento de Arauca todo tipo de acto que vaya en contra de los recursos naturales. ¿Dónde pueden denunciar? Las personas pueden denunciar ante cualquier alcaldía de su municipio, la policía, fiscalía y aquí en Corpolinoquia a nosotros poder indagar, poder hacer las visitas y poder obviamente sancionar a las personas que están incurriendo en las fallas obviamente contra el medio ambiente. ¿Cómo ha afectado el fenómeno del niño del departamento de Arauca? El fenómeno del niño del departamento de Arauca, la extrema sequía, aumento de la temperatura de hasta 2 grados centígrados, las fuentes hídricas abastecedoras desde el recurso hídrico para los diferentes acueductos han reducido su caudal. La corporación va a iniciar ahorita la medición de caudales, el monitoreo de los caudales para poder si en algún dado caso baje mucho el caudal se puedan tener obviamente planes de contingencia con las empresas de acueductos de cada uno de los municipios. Seguir invitando a la comunidad obviamente a no quemar, a no talar ya que pues estamos viendo afectación en la fauna silvestre, desplazamiento de la fauna silvestre y posible muerte de animales silvestres por sequía en la zona rural del departamento. Gracias por ver el video.